Hola, muy buenas a todos, soy Norvideu y hoy estoy con Ghost, que es el juego que ha traído hace poco El calor de Nappy, que creo que está en beta abierta, el de Access, creo, no me toméis muy en serio Pero vamos a probarlo, ponemos el nick, a ver que tal ¿O el clásico no? Mmm, todo clásico, normal, tampoco quiero que sea un juego demasiado fácil ¡Uh, doblado! Bla, bla, bla Se han currado con la intro esta vez ¿Y el lograje mola? No tienen ni idea de lo que están haciendo Han construido toda una raza inteligente, completamente nueva No está mal Que nos estamos jodidos Lo sé, el potencial de esa nueva inteligencia es infinita Y tiene que ser nuestra Ghost, te infiltraremos en la estación espacial Nakamura camuflada entre otras provisiones Vale Ah, ¿soy de los malos? Las internas de Nakamura estarán activas, por lo que encontraremos mucha resistencia Solo tenemos una oportunidad No nos falles Vale Arriba Vale, bien Debe estar en esa caja Obviamente, si no, no me enfocarían Alarmas desconectadas y sin contactos cercanos Está todo despejado Vale, eso va a ir ya Bien 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 Los recarga continuamente Aunque tarda un poco en recargar Nunca te quedará sin munición Bien Gracias por el juguetito, Bugger Las alarmas están desactivadas, ¿no? Entonces, mientras estáis ocupados con esa puerta Me divertiré un poco probando esta preciosidad contra estas cajas Vale He destruido todas las cajas porque Me lo han pedido Sí Vale Aquí habrá algo ¿No? No Bien Bien A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bien Bien ¿Dale? ¿No? Houston, puedo ver sobre mí unos robots moviendo cajas Esos podrían ser suministros destinados más al interior de la estación espacial Ghost, busca un camino para llegar a ese pasillo En silencio, si no te importa ¿Quieres una mosca por esas cajas? Quiero algo de acción Parece que hay un centinela ahí delante Houston quiere sigilo Le enseñaré lo que es sigilo Vamos, Ghost Mantente fuera de su vista No se has descubierto Vale, bien, bien, bien Oye, ¿y ahora te vienes aquí? Sí, eso funciona mejor Vale, así que en este juego hay sigilo Me gusta ¡Mierda! Vale, bueno, el sistema de luces Yarepic A mí me gustaba Eso me gusta Es una impresora 3D Así que con esto tenemos vidas infinitas Escanear Escanear A ver, no es el sentido Lo hago de la impresora 3D Es cierta lógica Lo hago de la impresora 3D ¿Qué es lo que? Lo hago de la impresora3D Tío, ¿por qué dices eso de jefe de operaciones? Y aquí viene ese modulador de voz Es cierto Para que se sienta más cómoda, Bugger Está acostumbrada a grandes operaciones Para megacorporaciones Si descubre que tan solo somos tú y yo Todo se complicaría más No sé, tío, creo que ya te estás complicando la vida Estamos pagando por sus servicios No, solo eso debería ser suficiente Para que haga lo que le pidamos Créeme, Bugger, las apariencias son muy importantes Eh, chicos ¿Sabéis que os habéis dejado los micros abiertos? Eh, esto Aquí, jefe de operaciones Parece que otra conversación se ha cruzado en nuestra línea Estamos cambiando a otro canal No hace falta que os hagáis pasar por algún tipo de organización secreta Ah, bien No hace falta que os hagáis pasar por algún tipo de organización secreta Está bien, diré algo Por ejemplo, que Víctor me dijo que erais un par de frikis con pasta Que habían jugado demasiados juegos de Kojima De Kojima ¿No es lo cierto, jefe de operaciones? ¿O he de decir Maldito Víctor Tío, te ha pillado Víctor y yo vamos a tener una conversación muy seria Emlyn Adelante, Ghost Ya tienes vía libre ¡Uhú! 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 Las torretas de defensa están activas Disparan a cualquier cosa que se mueve Probablemente debido a cierto corte de energía A ver, un momento apuntando ¡Bien! Me está gustando este juego mucho ¡Bien! Bien, esto me está gustando Así, demasiadas referencias frikis As usual No tengo un mapa No, no tengo un mapa Una caja Ya está, solamente hay una caja Despliegue de tropas se llama Gracias por el aviso ¿Qué ha sido eso? Creo que es curación Sí, lo azul parece munición Y si me mantengo agachado Mantengo la más estabilidad Eso es bien No tengo que enfrentarme Contra tantas defensas Voy a pasar de esto Tiene sentido Chiste meta Vale, descubriremos más tarde Porque ya tenemos 21 Hostia ¿Puedo hacer esto? ¿Esto mola? Vale Esto me gusta más ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Necesito que me bajéis Esa plataforma Desde luego Parece que hay una sala de control Al otro lado ¿Puedes confirmarlo? Déjame echar un vistazo Houston, confirmada la localización De la sala Y la presencia de un androide Muy bien Voy a piraterar ese control Para bajar el extensor No te preocupes Volveré ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 Eso ha sido un claro Plagio de Schwarzenegger ¡Ay, Jacker! ¡Qué bien! Eso debe parecer el típico paroli Houston, con puerta Me va a llevar un rato El piratearla ¿Podrías dar una vuelta Por el nivel inferior? Por supuesto Ghost Parece que hay un panel abajo Custodiado por guardias Con armas clase Suena divertido Voy para allá A ver Esto me está molando mucho La inversora 3D ¿Por qué voy a dar Que aquí hay un enemigo Final? O un algo Houston, puedo ver una consola Detecto algunos sensores Alrededor Evita accionar los sensores Accionar los sensores Entendido Vale No me gusta Esto es incómodo Me están atacando Robots Scott Y los Robots Lys Esto está tan mal En tantos sentidos Me gusta Lo he conseguido Supervivencia ¿O no? Wow Pero una larva De nivel 1 Bien No sé El sigilo Ahora Nakamura Vale Podría haber utilizado El cambio de fase No Rope Pues para abajo Tarjeta azul Me gusta Ahora puedo ver Si donde estaba La tarjeta azul Que era por aquí Precisamente Permanentes Me mola Mucho El juego Parece que tengo que poner otra alarma Esto me va a ir muy mal Me estoy acercando Solo un poco más Esto debería servir Alarma desactivada Logro conseguido Supervivencia 2 Tienes el dedo No hay absolutamente Nada que pueda aprovechar Por aquí Pregunto No Pues nada Tocarán a subir Uh Oripción Ghost Nerea Alfonso Jagger True Faterman Booger Carlos Doblaje Víctor Pablo Ibáñez Y esto es Ghost Creado por Anepic Fran Seguir en Twitter Es un genial Áfricos Marcel Greses Bien Básica JJ Hidalgo Los créditos Porque esto mola Ghost 1.0 Luego lo he conseguido Provencia de hacer un tutorial Y todo esto era el tutorial Tread de Twitter Se me parece exclusiva para streamers Uh Mola A ver como se hace Con la C Ah vale Para el tema de Twitch Me mola Dragoncito Se recarga en algunas tiendas Que son Otra vez Te voy a dar el inventario ¿Qué te sigue? Expresivo para quien tiene Anepic en Steam ¡Eso soy yo! Houston Por el icono de la puerta Parece que tenemos otra impresora 3D Fantástico Entra y desbloqueala Así podremos continuar desde aquí Se destruye tu cuerpo Entendido Ghost Aquí Google Mejor que volvamos a escanearte Has recogido cosas nuevas Tras el último escaneo Y estaría bien tenerlas La próxima vez que te imprimamos De acuerdo Booger Intentaré escanearme Cada vez que tenga cosas nuevas Para no perderlas Y me destruyen ¿Qué pasaría si consigo Un arma nueva O una mejora Y me destruyen Antes de escanearme? Creo que se podría Recuidar Yendo donde se destruyó tu cuerpo Reimprimir Constructura de fundador Total No puede pasar A ver cómo es la estructura de fundador Ah, es bonita Es una cuestión de Twitcher A ver cómo es la que tengo Para los streamers Será morado Me gusta Me gusta Así que escaneo Para guardar partida Está muy bien este juego Historia está más elaborada La jugabilidad es mucho mejor ¿Sev? ¿Sev? Seremos los primeros En cartografiar La estación espacial De la cabuna Tenemos un mapa Good Una consola por aquí ¿Serán los sensores? ¿Serán los sensores? ¿Serán los sensores? ¿Qué mierdas me estás diciendo? Gracias, dragoncito Te quiero En serio Ghost Es una Está siendo genial Lo que estoy jugando Me está encantando Esto debe ser algún tipo de moneda Así que Mola Es una tarjeta roja Cerrado Pues nada Parece ser que por aquí No era Creo que se vea un endruso Creo que se me recuerda Si se encargarán Ahora pongo este Puldes Me gusta Vale, para estar Estoy quedando sin vida Eso no me gusta Consola Y sensores Fue que pasar Gracias Te he trabajado muy en serio La verdad es que tener El Olympic Pues oye Te da una ventaja notable Con este dragoncete No es mucho Pero Algo hace A ver Hace 12 de daño Por tiro Nivel 3 Pero algo conseguido Sin recibir daño alguno Eso es bastante Y dos cobardes Ghost Ghost es Muy 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 bueno Así que supongo que eso es todo Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Like y suscribiros Que ayuda muchísimo Y nos vemos En los siguientes vídeos Adiós Y nos vemos